¡Qué padre! ¡Échalo! ¡Qué padre, Fabián! Dice... ¡Qué padre! ¡Qué padre, Fabián! ¡Qué padre, Fabián! Así que mucha suerte, homie Voy, ya no hay time en tu reloj Sé que ni tu novia te hace sentir tanto Por ti siento el síndrome triplache Quieres saber, no me interesa lo que hagas Y si te o vayas a hacer Vivo por mis sueños, así que ni me preocupes Cada camino por alcanzarme Que lo disfrutes Homie, porque el reto debería importarme Si el gallo nunca va a ganar Me ha perdido siempre Así que mucha suerte Homie, porque el reto debería importarme Si el gallo nunca va a ganar Me ha perdido siempre Así que mucha suerte ¡Esquipe Ramírez! ¡Esquipe Ramírez! ¡Gracias!